¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Video de hoy, otra retro review de personajes que, al menos a mí, me interesa hablar y me gustan mucho. Sugiero que te quedes y podrás conocer a alguien que quizás, tal vez, no conocías y podrá gustarte o no. No lo sé, pero te invito a que te quedes y conozcas un personaje de cómic que puede que sea la inspiración de muchísimos personajes. Sí sé que es la inspiración, por ejemplo, de una de las inspiraciones, el conjunto de cosas que tomaron para crear a Batman, por ejemplo. Estamos hablando de que les voy a estar mencionando, hablando, contando, dirigiendo mi palabra hacia ustedes con respecto a este personaje llamado The Shadow. Este personaje tiene muchísimos años allá por el 1900, recién lo crearon a ese tipo. Y hasta hoy día siguen saliendo cosas, pero actualmente están saliendo con un crossover junto a Batman. Pero bueno, en algún momento se le va a dar la atención que se merece porque es un personaje que, al menos, creo yo, se le puede dar muchísima cuerda. Y está muy bueno. Así que, sin más que decir, así comenzamos. Batman es un héroe que posiblemente sea uno de los personajes más exitosos de los cómics del siglo XX. Pero, mi estimado amiguito, amiguita, déjame decirte que el encapotado tomó prestado mucho de este brillante y desvalorizado personaje llamado La Sombra. O para que se escuche bonito, The Shadow. Lo curioso, atendiendo a la historia de la creación de Batman, tal y como lo admitieron en su momento los creadores, entre comillas, bebieron de diversas fuentes. Claro que para existir, tal y como lo conocemos hoy. ¿No entendés? Bueno, escuchá. La Sombra y Batman, ambos son vigilantes nocturnos. Utilizan las sombras y el engaño para luchar contra el crimen. También utilizan pistolas. Sí, Batman originalmente llevaba pistolas. Y por el hecho que ambos también son ricachones Playboy con identidades secretas. Excepto Tony Stark, que de hecho pongo todo. Sí, muy fuerte con esa armadura. Y sin ella dime qué eres tú. Un genio millonario Playboy filántropo. Pero como dice el título de este video, no es más que una reseña de quién Horaca es La Sombra. No intento hacerte creer que es el mejor o peor. Te hablo simplemente de un personaje que me gusta y su historia dice así. La Sombra es un personaje creado inicialmente para la radio, llevado luego a la novela, el cómic y más tarde al cine. Y recientemente en una nueva entrega de cómic junto a Batman. Se trata de un justiciero misterioso, ocultado tras un sombrero ancho, un largo abrigo, una especie de bufanda de color rojo que cubre parte de su rostro. Y Narigón, combate a la criminalidad en las penumbras, armado con dos pistolas y poderes mentales. Anuncia su presencia con una risa siniestra. Su alter ego es un sofisticado millonario llamado Lamont Craston, aunque también protege su identidad secreta con otras dos apariencias según la trama lo amerite. La primera aparición de La Sombra tuvo lugar durante el verano de 1930 en una serie de radio titulado The Detective History Magazine Horror, que patrocinaba la firma comercial Street & Snit. Dado el éxito del proyecto, fue contratado el novelista Walter Gibson, su creador, para realizarse un folletín literario protagonizado por el personaje. Para ello, Gibson adoptó el seudónimo de Maxwell Grant, y con este nombre publicó una gran serie de novelas. En 1937 se lanzó un nuevo serial radiofónico, y para ello se encomendó la participación de La Sombra a Orson Welles. Ese mismo año, la productora cinematográfica Grand National estrenó un serial sobre el personaje, es decir, una serie, cuyo éxito se prolongó en otros dos seriales, costeados esta vez por las compañías Columbia, 1940, Republic, 1958, y el largometraje De La Sombra, The Shadow, de 1994, de Russell Markine, recuperó la atmósfera nostálgica de aquellos episodios en blanco y negro. En esta ocasión, quien encarnó al héroe fue Alec Baldwin. Esta película les dejaré el link directo para que la vean en la descripción de este video. Hablemos de sus habilidades y poderes. La Sombra cuenta con diversos poderes psíquicos, los cuales fueron enseñados por monjes tibetanos, gracias a los cuales dejó de ser un gánster jinkgo, como le decían ahí en la serie, y halló la redención poniéndose al servicio del bien. Su principal poder es la Umbraquinesis, una habilidad psíquica que le permite manipular las sombras, y hasta usar la suya en propio beneficio, es decir, puede fundirse en la misma sombra que proyecta. De esta habilidad toma su nombre. También posee dominio en menor medida sobre otras habilidades psíquicas, como la telepatía y la telequinesis, las cuales también usa con frecuencia. En cuanto a la película que estás viendo, y recomiendo ver, lamentablemente fue muy mala recibida por los críticos, como por el público. A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó. La franquicia nunca se materializó, aunque algunos juguetes fueron comercializados durante el periodo de lanzamiento. Y el último dato, en la película incluyen muchos personajes que fueron introducidos a las revistas públicas de la década de 1930. Por mi parte, solo resta que alguna productora agarre a este personaje, sobre todo DC, y le dé la dignidad que se merece. Ahí está la salida, Claymore. Y bien, gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te gustó, comparte con un amigo, etc. Suscribirte, bla, bla, bla. El canal es muy random. Si es la primera vez que estás en uno de mis videos viéndolo, obviamente, te digo que este canal es muy random. Se centra normalmente en más o menos, no te puedo estar diciendo algo. Video reacciones no hago más. Vlogs de exploraciones, qué sé yo. Cuentos de terror, cosas reales, contar crímenes, horror. Eso me encanta demasiado. Y personajes y algunas que otras cosas. Popurrí, militaría también y cosas así. Eso es más o menos lo que podés encontrar en este canal. Seguime en mis redes sociales. En Instagram soy muy activo. Twitter, no tengo más Twitter. Lo eliminé porque no lo uso más. Y Facebook, sí. Facebook sí uso bastante. Y nada, gente. Si te gusta el rock, andate a mi otro canal que se llama Territorio Rock. Que ahí te vas a encontrar con muchísimas noticias de rock y el ambiente ese. Sin más que decir, gente. Muchísimas gracias nuevamente por llegar hasta acá. Mi nombre es Gustavo Olegre. Estás en el canal del Justy. Y nos veremos en la siguiente. Yo soy Justy. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra. Tendrán más dinero que yo. Tendrán más guapos, más altos que yo. Más fama que yo. Pero nunca, nunca en la vida serán como yo. ¿Por qué? Yo soy Justy. 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 Y bien, gente. Muchísimas gracias por seguirme. Y bien... Yo soy Justy. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.